así de profundo son mis sentimientos hacia el canal de los viajeros sb este es el puente de la cárcava que une carretera que viene de la colonia castro secana hacia lo que es el bypass ya vamos a subir para que vean donde nos encontramos ya nos trasladamos y nos encontramos en la que es la parte baja de la carretera que conecta con la gente isabel colonia castro tecana a lo que es el bypass que supone que ya debe estar pavimentada verdad pero solamente han pavimentado solamente dos cuadras este después del trayecto que hicimos desde lo básico hasta este punto algo montañoso con caídas y todos que no lo verán en este canal lo van a ver en el canal o en la página del amigo armando y pueden ver esa caída se le va a poner ahí así de que vayan a disfrutar las ahí abajo en los comentarios voy a buscar su página le voy a dejar en los comentarios y para que vayan a ver ese efecto y ahorita dejamos con las tomas para que vean y hagan conciencia de cómo se ve esto desde el punto de vista de estas cámaras le vamos a hacerlo para que observen esa la montaña de cartón y basura que todas las personas botan o echan por acá miren sofás o sea como que como que es este casa de venta pues de productos me entienden y como nosotros somos bien crudos andamos en nuestras tomas desde primera segunda tercera cuarta quinta hasta tercera mano y es como y es como interesante ver cuántas personas se unen para cosas no son cosas bonitas son cosas importantes que debemos hacer entender que tenemos que unirnos todos para entrar en conciencia hacer cambios por nosotros mismos y para nuestra casa aquí tenemos la otra cárcava que esta es la carretera que les cuento aquí el amigo no se quiere hacer famoso no quiere salir se dio la fuga así que yo creo que estamos terminando aquí están todos los muchachos hayan sus tomas o respectivas para el facebook así de que señores un saludo y muy especial a los seguidores del del canal un saludo muy especial ahí al hermano viver interiano mario tejada el garci flow nueve garcía a lo loco tv betty leonor lucia belis henry belis a mgm hernández andrea paja hasta chile a gustavo sudor hasta méxico y a todos los amigos que han llegado de guatemala a comentar ahí gracias se agradece mucho yo sé que andamos lejos muy pronto retornamos a guatemala pero la verdad es que es muy interesante ver como toda la gente se unen en un proyecto que es de beneficio para todos aquí en santa anda verde y así como ellos están haciendo también nosotros lo podemos hacer a futuras fechas verdad ustedes ahí en su casa puede reconectar ya lo dije varias veces anteriormente en el vídeo pero desde el caso nosotros podemos lo que es ordenar la basura ubicarla en su lugar esperar reconector de basura ser tantas cosas que se pueden hacer que pueden parecer insignificantes pero que a lo largo puede hacer un gran cambio ecológico así que señores bendiciones siempre y todo lugar y hoy si nos despedimos como siempre lo decimos salud o sea que fácil y ahí están los meros guapos de los viejeros sb y el amigo allá y aquí estoy yo ya están los demás y aquí estamos todos señores así que gracias yo sé que somos un canal muy humilde muy sencillo pero la verdad me encantan las cosas así me gusta demostrar en realidad lo que está sucediendo la verdad cruda como el carro verdad sin maquillaje sin vestimenta sin nada lo que sale pues señores un gustazo vamos a hacer otro en vivo también desde esta misma zona seguimos haciendo este recorrido no está nada fácil ahí pueden ver el compañero youtube aquí ya estuvo la alegría de los santanecos verdad que todo pues ya estuvo pues sí porque señores acá está lo que les estaba mostrando estamos aparte de arriba ya fuimos a ver lo que es la cárcavo así que los invito a que sean partícipes de la ordenamiento de la basura verdad que antes ahí pueden ver era un basurero prácticamente pero lo que hicieron fue que los de abajo del río en lo que vimos anteriormente así de que señores déjenme decirles que es una aventura muy interesante acá estamos ya en lo que es el descanso yo creo que vamos a ir a lo que es el cibua ah 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 ok amigos ya bajamos lo que es el caminito drástico ya pueden apreciar al fondo lo que es el balneario ciguatehuacán que nos trae es que ahí ese lugar desemboca aguas claras del nacimiento de lo que es el ciguatehuacán y se une con lo que es lo que es aquí verdad el río el río río el molino allá pueden apreciar a todos los amigos que andan haciendo el tour y estallar al fondo de estar en locales haciéndole una entrevista a los muchachos que lo que es la finalización de lo que es el túnel que tuvimos anteriormente en el anterior vídeo y ahorita vamos a entrevistar a alguna amiga aquí verdad que ella realmente es la espectadora ella no es medio de comunicación pero aquí haya disfrutado a ciencia cierta todo el recorrido que le ha parecido conciencia especialmente bueno ahorita empezamos aquí en santana para evitar verdad la contaminación en las calles tenemos que empezar por nosotros mismos y apoyar a todas estas organizaciones como un pulmón más que nos ayudan a conocer estas situaciones graves de del país de aquí de santana verdad que es nuestro nuestra ciudad que queremos tanto verdad correcto gracias señorita gracias entonces continuamos aquí con el amigo que se va a echar un tour de la tele pero demuestra el nombre demuestra el poder del del congo aquí este hombre anda con ganas de caerse un cangrejo viste muñeco que es bien que se haya no 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 se vaya y esto ya tu hombre dale voz hasta esta llegue por el teléfono no creo no creo que la mejor vaca se quede la venganza el karma al instante no señores esto señores lo más interesante que podemos apreciar aquí de estos vídeos que estamos haciendo es que últimamente la unión de todos los medios de comunicación aquí central la verdad no seamos grandes pero estamos aquí en la unión de poder tratar de ver algunas mejoras hacer un poco de conciencia en lo que es el uso de los desechos tóxicos y sólidos y líquidos plásticos lo que está en cuenta en su cárcel verdadero buen gusto estamos con las aventuras y usted siguiente que le pareció este momento hasta la aventura otra vez a mí me parece una aventura detestable sinceramente nunca había sentido tanta frustración como la he sentido este día el ver en lo que hemos convertido nuestros recursos hídricos sinceramente no es lo mismo ver la foto saber la foto que subió la foto no es lo mismo ya cuando bajas y contactas en persona no está todo esto que hemos vivido esta mañana con los compañeros sinceramente es bastante triste bastante frustrante el llamado es a la población santaneca y no sólo la población santaneca sino que también el salvador hay muchos ríos en esta misma situación el llamado es a que cuidemos nuestros recursos hídricos de un informe medio ambiente de hace cuatro años y vamos a tener agua solamente para 10 años imagínense cómo estamos qué significa esto que si no tenemos agua no morimos señores no morimos el atentado no sólo es contra los recursos hídricos también atentado contra nosotros la humanidad así que más conciencia seamos más pensantes santanecos y santanecas por favor ya no contaminemos salvemos el río del molino ya escucharon señores y así que vamos a entrevistar aquí a una visitante que viene de los canales de viajeros sb desde el fondo este cuide compañero como le digo hasta el momento buena aventura verdad eso nosotros mismos somos los culpables de que el medio ambiente es sucio o sea el agua y sinceramente no me dio asco porque yo sé de que como ser humano estoy causante de esta contaminación como todos los que nos rodean yo creo que eso me hace sentir consciente de que tenemos que cuidar más la la naturaleza e igual verdad yo creo que sinceramente esto me queda a mí como lección gracias señorita gracias y al fondo y esto es lo que nosotros andamos mostrando por el momento la que es la cruz de la realidad lo que está viviendo así que señores nos dejamos hasta estos con el vídeo bendiciones y lugar salud de salud porque tengo el gusto de los días bendiciones sin miedo sin miedo al éxito panza power al adelante pequeña acercamiento a lo que es el cibatehuacán para que vean de que no es mentira y así con este vamos finalizando lo que es el vídeo esté ahí no hemos reunido varios para con el tour muchos diciendo ahí sabemos el río de cuánto y se lo van a poder ver en los vídeos de el diario de cerca de cerca de cerca y el otro por todos modos despiadando este vídeo gracias a los viajeros por haber venido ahorita nos retiramos a lo que es un evento de hip hop o de freestyle a lo que es el palmar así que ya nos vemos en el próximo vídeo bendiciones siempre en todo lugar y si secretaria salud la diferencia que hay en colores y todo porque una bien agua limpia otra bien agua sucia y realmente aquí en este punto se da más tristeza porque te das cuenta cómo debería de ser y cómo realmente es todo el extremismo que nosotros tenemos en zapoapa que agua limpia que nos bañamos y todos unos metros después de esas piscinas te das cuenta que aquí se viene a contaminar y seguido hay una tubería que ahorita está sacando aguas negras pero es realmente hace unos días encontramos sangre saliendo de esa tubería entonces también es donde está conectada el tema de algún rastro clandestino o algo que está pasando allá atrás entonces este punto es uno de los puntos que te da tristeza verlo porque debería de ser todo transparente verdad así que realmente aquí hay que poner mucho cuidado en esta zona hay que tener muy bien mapeado todo esto porque al final es parte del ecosistema y si ustedes se dan cuenta ya hay aves en esta zona vienen a querer comer en esta zona y están recibiendo también contaminación vamos para la casa y este chapo algo cansado también chapo chapo vamos levantate no sé ya está ya está ya está adelante ya está perdón me tenía confundido men este chapo men y algo cansado vaya del viaje no